Houston, tenemos 10 problemas. Hoy en Hazte la Lista te contamos cuáles han sido los 10 errores más garrafales de la NASA. Un par de años antes de que el Apolo 11 llevase a Armstrong y compañía a la Luna, el programa Apolo fue el fallido intento de la NASA por poner un pie en este satélite. Era el 24 de abril de 1967 y los tres astronautas elegidos, Gus Grison, Edward White y Robert Chaffee, tenían que hacer una compleja prueba rutinaria, verificar que su cohete, el Saturno I-B, era autónomo y funcionaba sin ninguna conexión a la estación en tierra. Y todo empezó bien, hasta que de repente un misterioso cortocircuito produjo un incendio en la cabina principal. Desde ese momento los tres astronautas no pudieron controlar el caos y murieron asfixiados al inhalar los gases y vapores provocados por las llamas. En los años 90 la NASA diseñó y construyó la sonda Mars Observer con un único y crucial cometido, orbitar Marte durante 687 días terrestres, para investigar temas como la superficie, su campo gravitatorio o su campo magnético. Pero tres días antes de entrar en la órbita del planeta rojo, esta sonda sencillamente desapareció. Así, sin más. No envió más señal de suposición ni dio señales de vida. A día de hoy hay varias teorías sobre su inexplicable fuga, pero ninguna de ellas está constatada al 100%. Dicen que el Apolo 13 fue el fracaso más exitoso de la NASA. El 11 de abril de 1970 James Lowell, Jack Swinker y Fred Hayes volaban sin mayor problema con destino a la región lunar de Framauro. Pero durante el trayecto uno de los tanques de oxígeno explotó y los tripulantes se vieron obligados a recluirse en el módulo lunar. El problema es que en este espacio no había suficiente oxígeno para los tres. Pero si recuerdas aquella peli de Tom Hanks, recordarás cómo acabó todo. Gracias a los ingenieros que seguían la misión desde la Tierra, lograron construir unos improvisados extractores de CO2 y los tres tripulantes regresaron sanos y salvos a nuestro planeta. En 2006 la NASA tuvo que admitir que habían perdido las cintas originales en las que estaba grabado en vídeo el primer alunizaje. Y como el ridículo mediático fue importante, desde entonces el ingeniero Richard Nafzer se puso al mando de un ambicioso proyecto para recuperarlas. Después de mucho investigar, Nafzer consiguió resolver el gran misterio. El material formaba parte de unas, bueno, 200.000 cintas que fueron borradas para regrabar encima y ahorrar dinero en nuevo material. Sí, la NASA ahorrando en cintas. Pero si hay que hablar de errores garrafales, lo de Mars Climate Orbiter se lleva a la palma. Esta era una sonda que tenía que viajar a Marte para analizar y recoger muestras de sus condiciones atmosféricas. La misión era fácil y como llevaban todo medido al nanomilímetro, nada hacía presagiar el fracaso. Nada salvo un ligero detalle. El equipo de control en Tierra usaba el sistema métrico anglosajón, mientras que la nave estaba programada para procesar los datos en el sistema métrico decimal. Total, que cuando quisieron darse cuenta, la sonda se había acercado a este planeta con mucha más velocidad de la prevista y se destruyó en la atmósfera marciana. Todos cometemos errores, pero seguro que no son errores de 193 millones de dólares. El célebre transbordador espacial Challenger fue la aeronave que se encargó de orbitar la Tierra a partir de 1983. Durante sus seis años de servicio, completó nueve exitosas misiones en las que alcanzó verdaderos hitos para la aeronáutica. Fue testigo del primer pase autónomo para el espacio, de la primera mujer astronauta y del primer despegue y aterrizaje realizado en la oscuridad de la noche. Pero su periplo cósmico terminó con la misión STS-51, cuando a los 73 segundos del despegue unas juntas efectuosas provocaron una explosión interna. El Challenger se desintegró en el cielo formando una inmensa bola de humo y sus siete tripulantes fallecieron cuando la nave impactó contra el mar. A sus 17 años, el británico Miles Solomon puede presumir de haberle dado una lección a la NASA. Todo empezó en 2017, cuando este estudiante participaba en un curso científico en el que los alumnos podían trabajar con información real de la Estación Espacial Internacional. Un día, estudiando unos datos de un medidor de radiación, Solomon se fijó en que había un número negativo, lo cual era imposible. Así, con ayuda de sus profesores, Solomon redactó y envió un mail a la NASA explicando el error y al final la agencia tuvo que reconocer la cruda realidad. Efectivamente, un adolescente les había pasado por la derecha. El satélite DAR fue diseñado para reparar otros satélites sin que ningún ser humano tuviera que jugársela viajando al espacio. Así, DAR fue lanzado al espacio en 2005 para reparar el MapClone, un veterano sistema de comunicaciones. Pero cuando estaba a 100 metros de él, a DAR se le cruzó el cable. Se acercó a MapClone y lo golpeó elevándolo a una órbita 2 metros más alta. Después se fue enrabietando y, tras agotar todo su combustible, decidió por sí solo abortar misión 13 horas antes de lo previsto. Dicen los científicos que los ingredientes necesarios para la vida son hidrógeno, oxígeno, sulfuro, nitrógeno, carbono y fósforo. Pero en 2010 la NASA se vino arriba y anunció que habían descubierto una bacteria capaz de sustituir el fósforo por el arsénico. Esto ponía del revés la ciencia moderna y algunos se atrevieron a decir que era la prueba definitiva de que podía existir vida extraterrestre. El problema es que al resto de la comunidad científica todo esto le parecía de peli de ciencia ficción. Así que un par de años después la revista Science publicó un estudio que explicaba todo el asunto. Lo cierto era que el microbio toleraba el arsénico, pero seguía necesitando fósforo igualmente. El transbordador espacial Columbia fue la nave que en 2003 acogió la misión STS-107, en la que sus siete tripulantes pasarían un par de semanas en la Estación Espacial Internacional. Durante el viaje de ida una pieza de la nave se desprendió y terminó chocando con él a la izquierda. Sin embargo, los ingenieros en tierra no le dieron mayor importancia y claro, la cosa se complicó. A la vuelta, ese desperfecto permitió que los gases calientes de la atmósfera destrozaran el ala, lo cual provocó que la nave perdiera el control. Y no, esta historia tampoco tiene final feliz. Sus siete pasajeros murieron al desintegrarse la nave. Como ves, la NASA también comete errores. Eso sí, al otro lado de la balanza tenemos decenas de misiones exitosas que han hecho avanzar a la humanidad. ¿Te apetece que te las contemos en otro vídeo?